En esta unidad, que es la última unidad, la cuarta unidad, se ve aspectos que tienen que ver con la gestión de riesgos y las adquisiciones fundamentalmente. Entonces, como estamos en objetivo de aprendizaje, yo he tomado como lo más adecuado o conveniente, en base a una experiencia que tuve como consultor de la SEAL, ver lo que es el planeamiento y control de stock en la gestión de adquisiciones. ¿Ok? Como puede visualizar en la transparencia, imagínense esos almacenes, bellísimos, ¿no? ¿Cómo se manejan los almacenes adecuadamente cuando se trabaja gerencialmente? Entonces, podemos decir que en gestión de proyectos, es preciso que la organización ejecutante cuente con proveedores que le puedan brindar un óptimo respaldo, que cita seriedad, garantía y cumplimiento sobre todos los bienes y servicios que requiera. En ese sentido, la gestión de adquisiciones permite planificar, realizar, administrar y cerrar todo el proceso de compras, de tal manera que se alcancen los objetivos del proyecto. Se cumpla con el cronograma, se mantenga los lineamientos presupuestales y se garantice la calidad del producto o servicio comprometido. En contenido veremos, ya lo que hemos visto en la introducción, planeamiento y control de stock, gestión de almacenes, un caso práctico y conclusión. Veamos a ver entonces, ¿a qué nos referimos con el planeamiento y control de stock de materiales? El planeamiento y control de stock de materiales es uno de los aspectos de mayor relevancia en toda organización, porque el valor de los mismos tiene no solo importancia desde el punto de vista económico-financiero, sino también considerando el aspecto impositivo, valoración de activos. Entonces, podríamos decir entonces que la compra efectiva y el control de materiales son importantes para una eficiente gestión técnica administrativa de la empresa. Imagínense, y ustedes saben, cuántos proyectos fracasan porque no hay materiales, no se hizo un buen presupuesto, no se cuentan con los materiales en el mercado local, hay que importarlos, una importación dura más o menos entre 60 a 90 días, ¿no? Entonces, problemas como esos que se presentan, hay que tomarlos en cuenta cuando se trabaja, en este caso, con lo que es el planeamiento y control de materiales. Generalmente, cuando hablamos del control, es en realidad un balance económico entre la necesidad de poseer stock de materiales que aseguren un normal y continuo aprovechamiento de las áreas usuarias, por una parte, y al hecho que es deseable no poseer almacenado una gran cantidad de materiales, debido a las pérdidas económicas que se derivan de tener inmovilizado considerable cantidad de materiales, riesgos de obsolescencia, espacios ocupados, pagos de seguros, depreciaciones, salarios de operaciones, costos de utilización de equipos, etc. Y podemos hablar de muchas cosas. Entonces, en gestión de almacenes podemos ver atención de pedidos. Se sugiere dividir los pedidos por nivel de urgencia, es decir, emergencia, urgente y normal. Asimismo, ofrecer tasas de preparación de pedidos por cada tipo y generar un reporte mensual de los pedidos atendidos por tipo y por usuario. Asimismo, se recomienda distribuir los horarios de atención tanto para despachos como para recepción de materiales de manera de lograr una tasa de ocupación del personal adecuado. Movimiento de materiales. Debemos estandarizar, si usted se pone de acuerdo con los usuarios y con los proveedores, el uso de cajas, parihuelas o inclusive bolsas le ahorrará bastante tiempo de acarreo de material. Analizar distancias y frecuencia de salida. Ahora, no ponga materiales de alta rotación al fondo del almacén ni materiales pesados en los andamios más altos. Ustedes saben que estamos en una zona sísmica, por un lado. Poner materiales peligrosos en los andamios altos pueden ocasionar accidentes de trabajo y muerte de personas, por un lado. Y por otro lado, en una rapidez de materiales de alta rotación, los materiales deben estar adelante y los de baja rotación a las finales, porque eso nos ahorra tiempo y espacio. Proceso, seguridad y comunicación. Evalúe constantemente las existencias. Siempre visite su almacén. Haga inspecciones y observaciones planeadas. Lleve un control de materiales y sus fechas de vencimiento. Dele a su personal las herramientas y equipos necesarios para desarrollar su trabajo adecuadamente. Preocúpese de su gente. Ellos, señores, son la clave del éxito. Retroalimente al área de compras. Presione con las fechas de llegada. Ese es su papel, señor. Como director de proyectos. Veamos de la teoría a la práctica. En la CEAL, en el año 2008, realicé una consultoría que se llamó Programación de Cantidades de Compra de Materiales, previendo posibles roturas de stock y desabastecimiento. En la cual se evaluó el abastecimiento de los materiales, analizando variables como el consumo mensual, materiales en tránsito, tipo de rotación. Lo cual ha sido básico para el planeamiento del abastecimiento de materiales y control de stock. La aplicación de esta herramienta de gestión logística permitió a la CEAL, en el año 2008, una reducción en las compras de 2 millones de nuevos soles. Además, hay que considerar aspectos, por ejemplo, tenemos que considerar aspectos, por ejemplo, no solamente de los que yo les digo, sino que en este caso, ¿qué hice? Entonces, construí, diseñé, ¿no? En Excel, una hoja que me permitiera, una planilla que me permitiera trabajar con algunas variables. Y esas variables me permitieron casualmente sacar el consumo promedio mensual. Considerar otras variables, como por ejemplo, como lo que tenía en almacén, lo que tengo en almacén, material en tránsito. Considerar días de stock, considerar días de stock de seguridad, porque muchos no consideran los días de stock de seguridad. Y generalmente están en estándar 45 a 60 días, generalmente. Días de gestión de compra, algunos tampoco serán los días de gestión de compra. No se olviden que los trámites, cuando se hacen la compra, tienen su tiempo administrativo. Días de reposición. Y utilicé el balance score-scar con la finalidad de ver la criticidad de los materiales. Aquellos materiales que se debían de comprar ya inmediatamente, aquellos que no se deberían de comprar, y aquellos que se tenían más o menos en la cantidad necesaria para poder realizar las actividades y cumplir con los objetivos que tiene esta empresa distribuidora de energía eléctrica. Y algo que me interesó y vi, y era la gran preocupación de la empresa, que iban a logística y pedían comprar tal material, otro material, otro material. Entonces, ellos ponían a cada material un código, y muchos materiales eran repetidos, porque no codificaban en familia, en grupo, su grupo, familia, su familia, e iden. No tenían una codificación moderna. Yo visité los almacenes en el Pacto Industrial y era un desorden terrible. Y tuvieron que hacer otra consultoría para arreglar el almacén y dividir los materiales en grupo, su grupo, familia, su familia, e iden, con buenos resultados. A su vez, para hacer este trabajo, tuve que decirles, díganme pues qué materiales son de alta, mediana y baja rotación. Y me di con la sorpresa de que había materiales que tenían, señores, para 20 años y se iban comprando. Porque iban a logística y le decían a la jefe de logística, o al comprador en este caso, necesito tal material que se compre. Necesito tal material que se compre. Y en el almacén, ¿no? Tienen varios almacenes, existían materiales en esa cantidad, que a las finales iban a ser obsoletos en su momento. Entonces, se estaba gastando mucho dinero. Yo mismo dije, les he cobrado mucho, muy poca plata en mi consultoría, por la cantidad de plata que le ahorré a la empresa, ¿no? A través de un planeamiento y programación de stock. Y evitarles la ruptura, ¿no? En los cuales ellos tuvieran problemas de no tener materiales en el momento preciso. Porque no nos olvidemos que en momentos de lluvias, ¿no? Ellos pues tienen más trabajo y tienen que tener los sectores de seguridad. Entonces, ustedes, como alumnos, deben ser creativos. A veces, no existen formas fáciles de trabajar con herramientas manejables. Ah, claro, alguien me puede decir, voy a utilizar el SAS, ¿no? Pero, ¿cuánto te vale un SAS? Un millón de dólares. Y vale la pena usarlo para esto, no vale la pena. ¿No? Entonces, hay que ser creativo y armar una herramienta que te permita realmente a la empresa operar de manera adecuada en términos de almacenamiento. Perdón, en términos de tener los materiales en su momento preciso. Otra experiencia que cabe la pena mencionarles fue cuando fui sugerente de la Municipalidad Provincial de Arequipa y sugerente en este caso de logística de la Municipalidad Provincial de Arequipa y igualito me pasó, me venían, necesito tal material y nosotros estamos con las cuentas embargadas. Veníamos tal material, necesito otro material y yo decía, pero ¿por qué me piden tal material? Así que un día se me ocurrió decirle al chofer, oye, búscame a las 4 de la mañana, ¿no? Bueno, y voy a contratar a un notario y nos vamos a ir a los almacenes, a visitar los almacenes. Me fui a los almacenes, no había las llaves porque el almacenero estaba enfermo. Un cuento. ¿Qué pasaba? Que en forma de hormiga, ellos iban llevando los materiales. Entonces, como estaba con el notario, rompimos los candados y encontré cascos, cemento, fierro, todo lo que me estaban pidiendo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que cuando se ejecutaban las obras, no se hacía una buena programación de los materiales, los materiales volvían al almacén, en el almacén no llevaban un inventario de entradas y salidas y finalmente había harto material que ellos se lo iban sacando, hurtando, robando, como lo quieran llamar, ¿no? Y la municipalidad, sin dinero, está viendo la forma de que los proveedores les proporcionaban material para las obras que se estaban ejecutando en ese entonces. Y tuve que hacer un ordenamiento de todos los almacenes y tener que mover gente, rotar gente. Si se dan cuenta, la experiencia te hace hacer muchas cosas. Entonces, ustedes cuando vayan y sean directores de proyectos, no se confíen. Uno, no se confíen en el que está programando los materiales. Tienen que estar controlando, vigilando, tienen que estar preguntando, tienen que estar haciendo monitoreo, supervisión, si los materiales existen. Y si son importados, pues tienen que pensar en que una importación dura 60 a 90 o 120 días. Entonces, tengo que tener en cuenta en mi programación con anticipación importar esos materiales. Y los materiales que están en el mercado local no hay problema, porque pueden ser, si no es una cantidad en demasía, ¿no? Pueden tener disponibilidad inmediata. Entonces, cuando uno hace este tipo de trabajo, y ustedes son directores de proyectos, a veces no le dan mucha importancia a los materiales. No se olviden cuántos proyectos conocen ustedes que por falta de materiales se han paralizado. Entonces, siempre hablaremos del famoso, ¿no? Este, las famosas restricciones en los proyectos. El tiempo, el costo y los resultados acompañados por la calidad. Se demora más en el tiempo, los costos aumentan, se pide ampliación presupuestaria y las obras terminan mucho más caras. Aquí en el Perú, no le estoy hablando del 80, 90, hasta el 95 y casi 100 por ciento, por no decirles otra cantidad. La mayoría, casi todos los proyectos, tienen muchos problemas. Y uno de los grandes problemas son los materiales. Una mala administración de los materiales. Entonces, si ustedes van a ser directores de proyectos, tengan muy en cuenta que el verdadero control de stock les va a posibilitar a ustedes de que tengan los materiales en el momento oportuno, ¿no? Y con la calidad deseable. Entonces, señores, acá les estoy presentando más o menos una foto, ¿no? De los 6.000 materiales. Acá no es obvio que no están los 6.000. ¿Cuántos materiales? ¿No? Este, con lo cual yo trabajé en un Excel con la finalidad de mejorar las compras o mejorar el abastecimiento de materiales, el ASEAL y ahorrar el dinero. Y ustedes pueden ver donde dice fecha de seguimiento y emisión de compra para el siguiente año, porque eso también lo programé, ¿no? Miren cuántos materiales. Sin consumo no se debe comprar. Sin consumo no se debe comprar. Sin consumo no se debe comprar. Por ejemplo, a ver, este material, vamos a ver, ¿no? Aisladores portátiles. No se debe comprar, no se debe comprar, ¿no? Porque tiene para 20 días, perdón, 20 meses, ¿no? 20 meses. Algunos tenían hasta para 30 meses, ¿no? Y otros son materiales sin consumo. Entonces, esto me permitió, ¿no? O le permitió a la ASEAL tener un ahorro y mejorar su logística, tanto en la compra, ¿no? Y tanto en los almacenes. Entonces, señores, por eso he optado, ¿no?, en este objetivo de aprendizaje, tocar este punto que a ustedes les va a servir como un ejemplo y en la cual ustedes pueden hacer mejoras. son jóvenes, dominan sistemas, ¿no? Son gente creativa y ustedes van a poder hacer muchas mejoras con respecto a cómo uno debe manejar los materiales dependiendo la obra que van a realizar o el servicio que van a realizar y ustedes van a ser directores de proyectos. Entonces, lo asisto, ¿no? A que ustedes hagan propuestas mejores que la que les estoy proponiendo yo, y que permita incorporar nueva tecnología y nuevas formas de generar el grupo, su grupo, familia, su familia. Muchas gracias, señores. ¿No? Y tomen en cuenta las recomendaciones y propongan mejoras al respecto. Gracias. Gracias.